Sí, como es lógico, Valle Migélez, una diputada tránsfuga que se ha vendido al partido del gobierno, al partido que hay que investigar por estas vacunaciones irregulares, no puede seguir siendo la presidenta de la Comisión de Investigación de las Vacunas. Así que va a ser indudablemente sustituida en cuanto se ponga la Asamblea en marcha a partir del lunes, se harán los trámites y se sustituirá por Ana Martínez Vidal, que será la que comande esta Comisión de Investigación en la que intentaremos sacar a la luz todas estas irregularidades de este gobierno indigno que tenemos en la región de Murcia.